Lo intentaría volver a tocar y se volvería a quemar. Hasta que a alguien se le ocurrió coger un palo o poner un palo para encenderlo. El problema de estos fuegos es que en el momento que se les apaga, se quedan sin él. Así que tienen que esperar a la siguiente tormenta o bien lo que tendrían serían cuidadores del fuego. Y si se le apagase, pues pobrecito de él. Los neandertales hemos dicho que en cambio se dieron cuenta que cuando golpeaban las dos piedras, saltaban chispas. Para que veáis bien el fuego, yo voy a hacer un nido, como un nido de una ave. En este caso con esparto, con paja seca. Y dentro voy a poner un acelerante, algo que arda fácilmente. Puedes poner la pelusa de los chopos, que todos sabemos que arden bien. Podemos poner los abuelitos que soplamos por el campo. O algo que arde fácilmente es esto, la espadaña de un junco, los puros. Cuando el puro madura, sale una pelusilla. Y esta pelusilla, bueno, es esta, ¿de acuerdo? Voy a sacar el espacio por si hay adentro. Y hemos dicho que los neandertales se dieron cuenta que cuando golpeaban el siles, saltaban chispas. Voy a golpear dos lascas de siles y a ver si no salen chispas. A ver si las vemos. ¿Las veis? Cerrar un poco la puerta, para que no haya tanta claridad. A ver si las vemos. No sé si las veis. ¿Vale? ¿Las veis? No, no, no. Sí, pero yo tampoco. Ahora sí. Ah, sí. ¿Qué sucede con estas chispas? Que se dice que son más lumínicas que calóricas. Dan luz. Pero da un poco calor. Así que probaron con otros minerales. Por ejemplo, pirita, marquesita, magnetita, más adelante, todo lo que contenga hierro genera chispas. Es decir, que ellos lo golpeaban así, el problema de estas chispas es que son más calóricas. Es muy difícil verlas. Para que veáis el efecto, nosotros hemos convertido la pirita en un eslabón. Y ahora Nacho, necesito la superlasca de fuego que ha sacado. Esta, ¿no? Nacho. No sé. Creo que solo tienes una. Vale, mirad. Aunque es muy pequeña la lasca, cuando yo la golpeo con el hierro, así, ahora sí. ¿Vale? Generar chispas. Problema de este sistema, ¿qué hago con las chispas? ¿Dónde las meto? Ahí. Al nido. No pedís nada. Al nido. Si os fijáis, las chispas van hacia arriba. Así que la naturaleza siempre te proporciona todo lo necesario. Entre ello, esto. Que es el hongo yisquero que nacen los árboles, que están enfermos. Vais a ver el tronco y el hongo que va así pegado. Sí. Cuando este hongo yisquero lo rompo por el medio, y no sé dónde manejo mi compañera. Bueno, un trozo de... Ah, este trozo. La parte de dentro es esponjosa, muy suave. Pasadlo para tocarlo. ¿Vale? De hecho, coge la chispa fácilmente. Sabemos que utiliza el hongo yisquero, porque hace unos años apareció Osi, el hombre de los hielos, y el hombre de los hielos en su zurrón llevaba trocitos de hongo. Pues yo tengo un trocito de hongo, chiquitín, le pongo encima de la lasca, y nada, a golpear. A ver si hay suerte. Y cae una chispa dentro del hongo. Y ya ha caído. Ya tengo mi fuego. Además, ¿qué sucede con el hongo? Pues que si lo meto en un sitio que tiene poco oxígeno, va a consumir lentamente. Con lo cual voy a poder transportar el fuego de un sitio para otro. Lo voy a meter en mi nido. Voy a poner otro trocito de hongo por si acaso, porque es un poco pequeño, para que no se apague. Y ya que estás aquí a mi lado, ve que para acá. Porque este sistema, la percusión, es más o menos sencilla. Pero te llamas Manolo. Pues a ti Manolo te ha tocado los dos palos. Ah, mira, que bien. Y otro palo. Tablilla y taladro. ¿Vale? Y ya sabéis que el fuego en fricción consiste en hacer, ponerse así y hacer este gesto. ¿Vale Manolo? No. Rapidito, eso es. Un poco de rodillas, Manolo, que es lo mejor. A ver. Manolo, lo que tienes que conseguir es desgastar las dos maderas. ¿Vale? Que se genere un serrín. Que ese serrín se ponga blanco, marrón, negro, compaste, y llegue a 400 grados centígrados, y esto lo más rápido posible. Vale. Problema en este sistema. Manolo lo está dando todo, pero no le va a salir. ¿Por qué? Porque en el momento que para, pierde el calor que ha generado. Con lo cual le vamos a dar una pequeña ayuda. Toma, Juan. No, no, no. Que no, que no. Que se pueden tardar 45 minutos. Pues cuente cómo estabas. Te voy a dar un arco de fuego. Un arco de fuego bailarina. Y en los jeroglíficos ejercicios aparece. Y una cava, porque pienso en tu seguridad. ¿De acuerdo? Esto es como que vas a tocar un violín o que estás con el serruncho. ¿De acuerdo? Este es el mismo movimiento. Esto es como que tocas un violín. Sin apretar que se nos ha roto, ¿vale? Este es... Este es... ¡Ay! Se nos ha roto. Este es el mismo. Vale, velocidad, Manolo. ¿Veis que le sale humo? ¡Venga, Manolo! ¡Vas, velocidad! Aquí está ese calor, Manolo. ¡Venga, dale, velocidad! ¡Velocidad, velocidad, velocidad! ¡Venga, venga! ¡Venga, velocidad, Manolo! ¡Ya huele! No huele, ¿eh? ¡Vas, velocidad, Manolo! Vamos, miramos a ver si te ha salido. ¡Ya ha cagado con la punta! ¡Claro! No sé si te ha salido, ¿no? Sí. Sí, oler, huele. Oler, huele. Hay que darle un poco los híferos. No hay que soplar, que esto es serrín. Se nos va. Y Manolo ha conseguido... ¡Oh! Sudar grande. ...que llegue a 400 grados. ...de 10 grados. ¡No lo puedo! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Ya lo he recibido! ¡Manolo, te quedas el hífero! ¡No! Pues no tenéis un mechero. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Venga, más? Hay que salir ya, más. A ver si van a venir los bomberos. Y aquí tenemos el fuego. En el momento que dominamos el fuego, podemos calentarnos, calentar la comida, ahuyentar a los animales, fundir los minerales, ganar horas de luz a la noche para seguir trabajando, lo cual no sé si es tan buena idea. Pero muchas veces, pero muchas veces, en los libros se les olvida poner la función principal de un fuego, y es que alrededor del fuego nos vamos a reunir a transmitirnos la cultura y los conocimientos, que es lo que he hecho yo a lo largo de toda la tarde con vosotros. Pues señores, aquí finalizamos las visitas. Gracias, un aplauso para Manolo, no todo el mundo lo que quiere. Y no vamos hacia la salida. Vale, y todo el resto de gente. De frente y el camino.